Este es un fan-doop hecho sin fines de lucro y esperamos sea de su agrado. Un incremento en el número de ataques terroristas destaca el peligro supuesto por ciudadanos argumentados. Una vez pensé que podrías salvar al mundo, ahora míralo. ¡Ayúdame! A veces solo tienes que resignarte y aceptar lo que ahora eres. Trabajaron en las sombras por años, moldeando el futuro, manipulando vidas, controlando información. Inocentes han muerto mientras realizan su vuelo. No nos quedaremos a esperar y permitir que nuestros derechos se desgasten por el miedo y la ignorancia del hombre. No serremos llevados hacia ghettos, ni tratados como marginados. ¡No nos detendremos por nada! El mundo es diferente ahora. Las viejas reglas ya no aplican. Tanto dolor. Tantas vidas. Su obscuridad debe terminar. Esta debería ser también tu lucha, hermano. La promesa de una era dorada se acabó. La promesa de una era dorada se acabó. No dejaré que pase otra vez. Y permitir que nuestros derechos se desgasten por del puto miedo. Seguro. No.